Mi amor resulta más fácil al saber que sin ti no soy Y es que tu amor se hace más grande cuando yo te digo perdón Cuando te digo que solo quedamos tú y yo Cuando tu abrazo me envuelve y escucho así tu voz Soy aliento en madrugada Soy el sol en tu ventana Tu amor, refugio seguro Fue allí donde yo te di Y es que mi amor no lo lleva el viento Se ancló en tu corazón Como estrella en el cielo Tu amor nunca me falta Sé que tu amor se hace más grande Cuando yo te digo perdón Tú me aliento en madrugada Tú el sol en mi ventana Como estrella en el cielo Tu amor nunca me falta Tú me aliento en mejor Tú me aliento en mi retirement Gracias.